El primer estado tracio surge a mediados del siglo V a.C. Se sabe que eran grandes jinetes, afamados criadores de caballos... ...y que mantuvieron 150 años de lucha con Roma... ...hasta que sucumbieron a su poder. Su rebeldía entró en el ámbito de la leyenda con Espartaco... ...el héroe nacional de la tracia búlgara... ...que puso en jaque al imperio más poderoso de la antigüedad. La entrada a la tumba del siglo IV a.C. Permite conocer la perfección alcanzada por los artistas tracios... ...que le valió el reconocimiento por la Unesco. Tras el vestíbulo y el corredor... ...se llega a la cámara funeraria destinada para un príncipe. Fue saqueada en la antigüedad... ...pero está considerada como una de las mejores muestras del arte tracio. No la única, ya que a los orfebres se deben auténticas obras maestras. Lograron la absoluta perfección en los tesoros encontrados bajo la tierra. En el de Panaguriste, el servicio para beber... ...se compone de vasos de oro adornados con motivos vegetales... ...vasos antropomórficos y un sinfín de utensilios... ...que le convierten en uno de los hallazgos mayores... ...y más apreciados de la arqueología. El gusto por la ostentación ya fue referido por Homero... ...cuando narra la presencia de los soldados tracios... ...en la guerra de Troya... ...con sus armas decoradas con oro y plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!